de las fuerzas laborales o de quienes son actores en el mercado laboral. Pero simplemente creo, y hay muchos que creemos desde la izquierda, unos que estamos de esa parte, que no aguantan los regímenes de seguridad social en este país, como los tenemos con retiros, por años de servicio, con los montos de jubilaciones y con las contrataciones colectivas, no solamente de organismos públicos descentralizados. Hay dos negociaciones en educación. Dicen la nacional y la estatal. Y en el tema de seguridad pública, no habrá inversión mejor, a mediano y a largo plazo, que no tenga que ver con la educación. Apenas la cuarta parte de los jóvenes en edad de ir a estudiar a la universidad o centros de enseñanza superior tienen posibilidad. Pero es que ese no es el tema tampoco. Tampoco vean el presupuesto del Servicio Nacional del Empleo. No podremos destinar una cuarta parte para la vinculación productiva con un alineamiento de las universidades a la empresa, dando la garantía de una incorporación con un salario garantizado, que el Estado lo cubra. Pero atendamos también jornaleros agrícolas. Pero no para utilizarlos en la coyuntura electoral. Ya hay propuestas concretas. No me gusta, no lo hago, hablar en primera persona, don Alejandro. Si revisan las reservas en materia fiscal, en el debate en la Cámara de Senadores, el 52% son del PRD. El 32% las hemos logrado y una buena parte es de su servidor. Y tienen que ver justamente con temas de legalidad, de equidad, de proporcionalidad tributaria. Discutimos hasta el cansancio muchas cosas, como la interpretación estricta de las normas en materia fiscal. No lo ganamos, pero hablamos por ustedes. Gracias, don Alejandro. Tenemos una última pregunta. ¿Está de acuerdo, senador? Vamos con una última pregunta ya para que todos nos podamos ir. Que es el licenciado Alfredo Valles. Gracias por lo del licenciado. No, don Alfredo, yo decía que cuando estaba aquí, dije, supongo que voy a hablar. Porque si fuera solamente a cenar, a lo mejor íbamos a los tacos aquí al lado. No, pero es con absoluto respeto. Con todo gusto, don Alfredo, por favor. Lo escuché y me dio mucho gusto. Pero empecé a reflexionar. Y créame que me da mucha pena. Porque la realidad es otra. Qué bueno que haya más legisladores que vienen aquí a platicarnos de estas buenas intenciones, de estos buenos proyectos, de estos buenos ideales. Y qué triste es ver que en los hechos, todos los días, parece que ustedes allá adentro se dan con la cubeta, con la maceta, para no llegar a lo que debe llegar el país, a todo lo que ustedes dicen. Yo no sé si como Coparmex tenemos muy buen tino para invitar a gente que nos hable de las cosas que compartimos o que estamos de acuerdo. Porque a lo largo de estos tres años han venido tantos compañeros de usted, tanto de su Cámara como de la de diputados. Y bueno, pues si todos ellos están, vienen y nos cuentan todo lo que nos dicen, pues yo no sé por qué no lo hacen en la Cámara. Detecto otro detalle. Ahorita nosotros traemos planes de cabildeo de las instituciones sociales a las cámaras. Y ahora veo que es necesario la comunicación y el cabildeo también de ustedes hacia nosotros. Porque si ustedes están proponiendo esas leyes, esas reglas necesarias, y no están pasando, y si no nos sumamos, pues menos van a pasar. Parece que este es el círculo vicioso de decir, yo sí quiero en lo personal, pero me voy allá con el grupo y no puedo. O me convencen y ya no quiero. Esa es la impresión que se da en este país. Y qué triste, hoy ya no queremos reglas, ni pensamientos, ni ideales. Hoy México quiere respuestas. Vamos bien tardes, senador. Bien tarde. Qué bueno que piense usted así. Ojalá y pueda convencer. No hablo nomás a los de su partido. Tenemos que convencer a los legisladores de este país que se tiene que ir a fondo. Y que si ustedes no están dispuestos a el costo político, vamos a seguir en este juego triste, costoso, sucio, y vamos a seguir retrocediendo. Gracias, senador. Y gracias a usted, don Alfredo. Aunque no puede ser malo nunca, cuando se admite lo que se dice que pueda caer o no en el error, poder rectificar. No rectificaría ahora, don Alfredo, en lo que he dicho. Hay concepciones políticas diferentes. Yo solo le mencionaré que esta parte del cabildeo, que además en lo personal puedo comentarlo, de empresas y demás, qué hemos visto, qué hemos aportado, qué posibilidades tenemos. A mí me ha gustado la oportunidad del encuentro. Y me gusta también este tipo de reflexiones y de planteamientos. Ojalá y que tuviéramos oportunidad de que en encuentros informales y de manera directa pudiéramos tocar temas específicos. A veces uno procura o es más elocuente de lo que puede transmitir en las ideas. Cuando yo les digo el cabildeo se ejerce de mejor manera, teniendo textos, quise referirme a que pudiéramos tocar temas específicos y concretos relacionados con el motivo de esta plática. Déjeme decirle que estamos en esa condición. Si ven ustedes, no sería el caso de que hemos impulsado modificaciones a obra pública y a servicios relacionados con esto. Adquisiciones, arrendamientos y otras. Responsabilidades administrativas porque nos han dicho es que para hacer posible los procesos de licitación y los contenidos nacionales hay que modificar toda esta parte por el tema de responsabilidades. Yo sí les diría que si tengo otra oportunidad no nos damos con la cubeta. Hemos procurado una discusión serena. Hemos propuesto. Le insisto, no hablo en primera persona. Presido una comisión que es de estudios legislativos. Hay tres comisiones en el Senado de estudios legislativos que si hiciéramos correctamente nuestro trabajo deberían de ser comisiones que vigilaran la legalidad y la constitucionalidad de todos los dictámenes para no dar productos inconstitucionales. ¿Sabe cuál era la práctica pasada? Que podía uno llegar al pleno y decían como tengo mayoría ya estaba firmado el dictamen y sin conocimiento de quien presidía la comisión estaba el dictamen arriba. Y un día dije que se apruebe un acuerdo de procedimiento en mi comisión para foliar el número de hojas para emitir dictámenes de la comisión. Yo no voy a permitir cuando menos en lo moral que lleves hojas de una comisión que no presides. Podrás lograr la mayoría pero no vas a suplantar ni a sustraer la documentación de la comisión. Hasta en eso tenemos que avanzar. Solo les diré que si hay oportunidad de la discusión no solo en la coyuntura de lo que viene sino de lo que hemos hecho de que hay un paquete de iniciativas y no solo de iniciativas de leyes que hemos producido. Hoy mismo saludando al secretario Molinar Orcasitas de Comunicaciones y Transportes él decía con relación a la liberación del derecho de vía dije quizás no tenía conocimiento que la iniciativa que se ha convertido en ley fue del PRD y fue de Tomás Torres porque sé lo terrible que es el que no se pueda llevar adelante un proyecto ejecutivo de una carretera por razón de los procedimientos y de los mecanismos de impugnación. Hay mucho hay mucho que decir. pero no puedo sino a los anfitriones darle nuevamente con toda franqueza las gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias senador. despidamos al senador con un aplauso y bueno le voy a pedir a la gente que que